A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. El himno nacional de la República de Colombia. El himno nacional de la República de Colombia. Que si llega a hacer falta una, todo se puede desequilibrar.